¿Qué es lo que hacemos cuando estamos escuchando? ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Lo que está haciendo es reconocer patrones. No hay otra cosa que haga nuestro cerebro. Nuestro cerebro solo reconoce patrones. Ese es mi patron. No hay otra cosa que haga nuestro cerebro. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El diálogo siempre fue por, bueno, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos espejo así? Pero no somos espejo así Ni tampoco somos espejo así Nuestro frente no es igual a nuestro trazo Porque la genética tiende a hacer eso A la genética eso le vale más La genética hace bichos de todo tipo Entonces, ¿por qué es bueno? Porque hay una cosa que se llama gravedad Que distingue el arriba del abajo Es diferente el arriba del abajo Porque abajo están las patas O sea, es decir, cualquier bicho Que no hubiera hecho la diferencia Entre el arriba y el abajo Entonces se hubiera durado mucho Porque tenía que moverse Y si arriba tenía dos patas Moviéndose a los pendejos Un, dos, un, dos, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, un, dos, un, dos, tres Un, dos, tres, dos, tres Un, dos, tres, un, 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 dos, tres Ok, pero resulta que hay izquierda y derecha Y es así, sobre todo en este país Son iguales Realmente en nuestra tierra Esto y esto Hermen No hay diferencia, pero socialmente sí hay diferencia La izquierda y la derecha son muy diferentes Bueno, dicen Constantemente estamos discriminando a la izquierda Hay toda una represión hacia este lado A los niños que son zurdos se les obliga a ser derechos O sea, digamos Súper derecha en nuestra sociedad Pero no es nuestra biología Nuestra biología no es tan así De hecho muchas culturas son muy ambidextas Culturas mucho más ambidextas que las ciudadanas Por ejemplo, los africanos Son más Es impresionante ver a unos niños que están bailando No hay ninguna distinción entre izquierda y derecha Para esos güeyes Pinche universo es absolutamente total Y hay unas pinches güeyes que dicen No, está cargando Uno acá, el mexicano por ejemplo normal Eso es así, es una cosa cultural Esto es lo que vamos a hacer Vamos a empezar todos en 5 En lámino Ajá Y uno por uno Vamos a ir cambiando Ajá Uno por uno Entonces Vamos a ir, somos ¿Cuánto? Son 4, 6, 8 12, 8 ¿Qué? Nosotros aquí Total somos 8 Entonces digamos que Vamos a ir a una velocidad lenta En 5 Digamos una velocidad más lenta Como por ejemplo en el 7 Un pulso Y vamos a ir cambiando poco a poco Y vamos a ir sintiendo Como se siente de repente Una, dos, tres Y los últimos en 5 La van a sentir La última que quede O sea, la última que quede en 5 Pues la va a ser El primero que te viene Va a la chica Va a la chica La última que quede en 5 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!